3.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 8.15 8.15 9.15 10.15 10.15 3.15 9.20 11.20 12.15 12.15 13.15 13.15 14.15 15.15 15.15 lo que digo ni yo me lo entiendo, en la plaza porque te respetan, no hay respeto para el que te reta, pero si alguien gana al que te reta, si te está ganando y eso lo aceptan, por favor, como te lo explico traigo la carta maestra, tú eres de carpeta y por eso te detestan, en la carta yo tengo la baraja, se nota que en el beat no encajas, no vas a ganar por más que te rajas, porque yo te saco ventaja, yo no busco la aceptación, del jurado tal vez toco su pasión, yo solo busco mi ambición, gandiré a nadie pedirle perdón, ahora quien se trabó, es que yo le pregunto, oye eres huevón, te voy a enviar un archivo adjunto, para que entiendas la fluidez, claro, punto por punto, para que entiendas como es el nivel, para que entiendas el asunto, yo entiendo el free, niño tranquilo vete de aquí, que no se acepte, ya no hay un archivo adjunto lo que traigo aquí, malo que me estoy trabando, si tú solo que has ido rellenando, nada me ha ido clavando, ventaja tú no me estás sacando, tiempo, aplauso Marcelo de Rap, donde volvís en la casa, curado, la cuenta de 3, 2, 1, réplica, vamos a hablar de Mija, 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 Ey yo, ey yo Bueno papi ya perdiste No me importa cuanto me resiste Replica porque yo me despiste Pero ya me empilé, se acabó tu chiste Ya te gané, no sé si me viste Donde pise, bailan tristes Tú me miras, yo saco los bíceps O tal vez los tristes, pa' que lo analicen Te digo en tu cara que te paralicen Que me paralicen No porque esto se canalice En el canal hice cosas que no sabes En el panel soy la veina reina como te lo hice Es que hermano, es que no se puede contar los chistes Porque yo vengo frescazo No me exige el payaso, no existe No me exige el payaso, yo soy el dueño del circo Ese que no le gusta lo mismo El distinto, no es que esté en el medio El que esté en los cuadros, tú ves yo lo pinto Yo lo hago, hermano no me apago Te doy un mensaje, me dan un halago Yo jamás la cago, sigo casiendo Tú eres un vagón Yo no soy un vagón, pa' yo voy por los canales Solo estás en los pañales Tú eres un pinto, siempre arparé un pinto Hay un veil, ¿vale? Me lo entiendes, papá, yo no sé Pero no son abejas de panales Solamente las reinas quedaron sin el trono Contra los reales Los regales, ¿cuál regales? Esos que entran cuando tú sales No las cosas que haces porque no vales Yo que estoy arriba, no estamos iguales No te me compares Que no hay punto de comparación Mando el asunto, no pido perdón Eres del bulto, parte del montón Por eso te han junto, que salgo campeón Y sales campeón Claro que no hay punto de comparación Porque tú buscas la aceptación Mientras yo vine, yo solo pauso reacción Mano, en serio te digo Que no hay punto de comparación Porque mientras yo destaco Tú solamente te hundes en la nación Tiempo Ok, jurados ¿Dónde hay más réplica? Réplica, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa CERS Aplausos